Ay, pues, el show tiene que continuar, Rosana, lamentablemente, así es la vida. Tristes noticias, pero tenemos que alegrarnos un poquito el día. Así es. Yo te quiero preguntar, Rob, ¿te gusta el té? Sí, me gusta el té mucho. ¿No es tan increíble que ahora se está poniendo de moda que ya hay tecitos en todos lados? Agarró como un auge, ¿verdad? Me encanta. A mí también. ¿Y sabes qué? Que Analicia nos va a presentar y nos va a compartir una irrepetible e increíble ceremonia de té japonés. Ay, ¿cómo? Porque más, es de verdad, o sea, sagrado para los japoneses. Todo un ritual. Hay que verlo. A ver, vamos a verlo para seguir. Igual la aprendemos. Exacto. Familia, buenos días. O debo decir, Ohio goza y más, porque nos vamos a trasladar al Japón y vamos a vivir juntos la ceremonia del té. Un ritual muy importante que involucra agradecimiento y compartir. Lo más importante es que usted lo va a poder vivir con nosotros paso a paso. Lo primero, la selección de la indumentaria y ya luego comenzamos. Lo que tengo hoy puesto se llama kimono. Este también es un tipo de kimono, pero se llama yucapa. ¿Por qué? Porque este está hecha de algodón y el mío está hecho de seda. La diferencia más notable es la tela y que yo poseo una ropa interior abajo. ¿Esta por qué es? Porque nosotros, si tenemos el kimono con nuestra piel directa, sudamos y podemos lastimar el kimono. Me ha preguntado, profesora, que qué color me gusta. Me gusta mucho el rojo. Aquí tenemos, por ejemplo, este. Este es un rojo muy bonito que tenemos. Sí, me encanta. Entonces, ahora lo que sigue es escoger el lobby. Entonces, el lobby es el cinturón. Ahora, entre el cuarto de té. Perfecto, muy bien. Perfecto, mira, muy bien. Mira, a las chicas no se les dificulta. ¿Va? ¿Quién sigue? Profe Gaby, ya estamos listas para iniciar, pero hay indicaciones importantes y quiero que las compartamos con las personas que nos están viendo en su casa. Claro, hay un principio que se llama Ichigo Ichie, que significa este momento es único y no se va a repetir. Y basado en Ichigo Ichie, todos los días son especiales. Entonces, todos los días podemos hacer té. Nosotros aquí tenemos, estas son tazas de ceremonia de té. Entonces, ustedes lo pueden hacer con una taza para cereal, si quieren, porque lo que importa no es la taza, es el corazón que tengamos en ese momento. Escojan de su taza un frente y lo van a tomar sobre su palma izquierda, le van a dar dos vueltas con las manecillas de reloj para asegurarse de no tocar el frente porque es el lado bonito. Entonces, por respeto a la taza, nunca vamos a ver el lado bonito. Después, van a hacer una pequeña reverencia a ustedes en casita. Esta reverencia es para agradecerle a Dios y si no, que den Dios a sus papás o algo, o agradecer el momento en el que están ahorita ustedes sanos y contentos. Y después de agradecer, vamos a tomar nuestro TVA. Los sonidos son muy importantes. Entonces, cuando soba su taza de té, hágalo con mucho, porque ahí me están diciendo, este té está muy rico, Gaby, muchas gracias. Entonces, vamos a despedirnos diciendo, arigato gozaimashita, que significa muchas gracias en japonés. Entonces, arigato gozaimashita. Muchas gracias, chef. ¡Qué delicia! La experiencia del té finaliza así, con un delicioso plato de sashimi. Recordando la lección de esta mañana. Ishigo, ishie. No hay momento más especial que este que hemos vivido. Bueno, regresamos al foro. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.